Hola chicos, me compré una capa de invisibilidad Así como el de Harry Potter Harry Potter y la pelique es el perreo Ya tenía tiempo que no subía videos largos Pero aquí estoy de regreso Que chidos Y mi lechita de cocholete, ¿dónde quedó? Amigos, ya nos llegó la placa de millón Admírenla, es hermosa Por cierto, me faltan unos cuadros para poner aquí Porque solo tengo al calamardo guapo Así es que quiero poner más cuadros Déjame en los comentarios qué cuadro podríamos poner aquí Y el que tenga más likes, pongo el cuadro que me recomendó Los retos han sido algo distintivo en este canal Así es que hoy escogí una serie de retos que ustedes me pusieron Y los vamos a... Espérense, hay un mosco Ya te vi, te voy a matar Ahora sí, que comiencen los retos ¡Ay, mi garganta! Te damos 200 mil likes y dices UW vestido de Goku Amigos, ¿en serio qué puercos son? ¿Cómo que vestido de Goku? ¿Por qué no me piden algo más normal como Perrear vestido de unicornio? Amigos, yo tengo algo que se llama dignidad Y quiero que se grabe muy bien esto en su cabeza No todo en la vida es dar likes y humillarse por ellos Por ejemplo, yo soy una persona que no se deja humillar por ese tipo de... Tenemos 300 mil likes y sabes que es un mazapán sin romperlo Acepto el reto Pero hay que hacerlo un poco más extremo, chicos Hay que poner un límite de tiempo ¡Un minuto! Ok, chicos, aquí tenemos el mazapán Vamos a intentar sacarlo sin romperlo Aquí vamos Ok, chicos, estoy un poco nervioso No sé si lo logre Esto sé que es un poco difícil No sé si lo pueda lograr Ya estoy empezando a sudar un poco Pero bueno, solo es un poco ¿Qué es un poco de sudor de nervios? Claro que lo puedo hacer Ya casi, ya casi lo tengo, chicos Ahí está, chicos Lo hicimos Reto cumplido Se logró Tenemos el mazapán completo Ahora ya que lo tenemos todo completo Podemos hacer esto Lo siento, mazapán No te vi Te damos 400 mil likes Y agarras un huevo Y haces dominadas Como si fuera un balón de fútbol Ok, acepto el reto, chicos Solo debo ponerme en mi outfit De señor futbolero Ya estamos listos Ok, chicos Aquí tengo el huevo Y quiero que pongan mucha atención Porque no quiero que me digan Que hice trampa Porque yo tengo unas piernas muy veloces Así que quiero que cuente bien Cada dominada que hago No hay truco aquí Así es que aquí vamos Creo que fueron 11 El fútbol es mi pasión Te damos un millón de likes Y pruebas el ramen más picante del mundo Esto es un reto extremo Porque me puede dar diarrea Así que lo haré por ustedes, chicos Pero dejen su like Porque aquí vamos con el reto Ya tengo aquí el ramen Y ahora me lo va a preparar El Chef Crispini Ahí te va Hola, chicos Yo soy el Chef Crispini Y hoy les voy a enseñar a hacer El ramen más picoso del mundo Lo primero que necesitamos Es un recipiente Para poner el ramen Puede ser una olla O una quícara Después Vertimos el ramen Ahora le agregamos Ay, mosacho Ahora le agregamos Un poquito de agua Dejamos reposar un rato Y le agregamos también Un Oreo Y listo Ok, chicos Ya tenemos aquí El ramen más picoso del mundo Y... ¿Por qué tiene un Oreo esto? Y vamos a ver si es cierto Que pica Como dicen todos los youtubers Que lo han probado Y que se están muriendo Porque pica un chingo Según ellos No sé Posiblemente sea cierto Y me pica un chingo Y me vaya con mamá Coco Pero bueno, chicos Les quiero decir Que aquí tengo Lechita Por si me pica mucho También tenemos esta bebida Que no puedo decir su nombre Pero le vamos a poner Cuco culo Y agüita La verdad es que dice Que con la leche Se te quita lo picoso Pero yo nunca lo he intentado Así es que Por eso tenemos Algunas cositas aquí Por si nos llega a enchilar Y les quiero comentar Que ahorita el ramen Está así tal cual Porque les voy a poner Lo que trae Esta salsa Que es la que pica mucho Supuestamente Y ahorita se la voy a poner Y unas cositas como hierbas Así es que vamos a ponérselas Primero le voy a poner esta Para que vean Que las estoy abriendo al momento Y no crean que le puse Otra salsa que era Y que no era Y que le pusiste Valentina En vez de La salsa que traía Miren, aquí está Aquí está ¿Ok? Ya le pusimos Sus especias La revolvemos un poquito Y ahora sí Se viene la salsa Esta se supone Que es la salsa Picosa, extra picosa Para que vean Miren, ahí está saliendo Y vamos a ponérsela Toda, toda, toda Toda, toda, toda Toda, toda Bueno amigos Ya quedó Ahora sí A revolverla Y se va viendo Más o menos así Y se ve rojo Intenso, eh Voy a darle Una alfateada Sí huele picoso Pero yo No siento Que pique mucho Así es que vamos a Probarla Si esto no pica Ya no lo voy a crear A los youtubers Que hagan videos Probando esto Aquí voy chicos Sí pica Voy a probarle un poco De caldito Ahora sí Siento como un ardor Pero como si fuera Comerse un habanero No, no es tan picoso Pero bueno Pero seguramente Cuando cae Me va a picar La cola bien cabrón Pero vámonos Vamos a seguir comiendo Aquí va Para que vean Que sí estoy comiendo Ok, vamos a darle Un poquito de sorbo Miren, miren Tiene caldo Dejen, déjenles Tiene caldo Así es que vamos a darle Un sorbo Sí pica amigos Pica Pero Probablemente si comas Salsas Chile y todo Sea un picor Aguantable O sea Sí es como de que Ya empiezo a sentir calor Pero no es como de que Ay yo me estoy muriendo Pica un chingo Como hace youtubers Que exagerados Exagerados los youtubers Y vamos a darle La última probada Porque tampoco quiero Que me dé una pinche diarrea Otro sorbito Está bueno Y para que vean Que sí estoy comiendo Picante Fíjense El color de mis labios Un dato Que tienen que saber de mí Es que cuando como picante Se me ponen los labios Muy rojos Así es que Ahorita están rojos Y es por esto Por el picante Ok suficiente Suficiente Pasamos la prueba Por favor dale un like Porque sí pica Ya me picó Ya me están saliendo Los moquitos Reto cumplido Ahora sí voy a tomar Un poquito de agua Porque se necesita Amigos Se necesita Denle like Porque tomé agua Hasta el último momento Uff Siento caliente el estómago Ok creo que ya estoy Y bueno chicos Eso es todo por hoy Ay perdón Es de este lado Y bueno chicos Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó Dale like Y activa la campanita De notificaciones Si quieres que haga más Videos largos Pero no tan largos Como mi animal Está muy grande Son 3 centímetros Y bueno amigos Entre mis ideas Me gustaría hacer un 24 horas Ya saben De esos que hacen los youtubers Así como de 24 horas Comiendo puras cosas azules 24 horas en un bosque Y 4 horas siendo Spider-Man O posiblemente 24 horas siendo Una princesa Disney Espero que no voten por esa No vayan a creer Que haga el ridículo otra vez Así es que si tienes Una idea de 24 horas Ponla en los comentarios Porque después de los 200 comentarios Desactivo los comentarios Yo lo sé Soy bien malo Si este video llega A 15 mil likes Hago una segunda parte Haciendo retos De mis seguidores Y recuerda que subo Shorts diario Por ejemplo Hoy hice un short épico Miren este es el short Que voy a subir a Youtube Y espero que te lo hayas pasado Super genial Y por si nadie te lo he dicho Eres hermoso Hermosa Grandioso Grandiosa Y sé que vas a llegar A cumplir todos tus sueños Y cuando te sientas triste O desanimado Puedes entrar al canal Y pasar un buen rato Porque en este canal Tenemos una fábrica de sonrisas No tengo un palumpas Pero próximamente Tal vez tenga Si Memo Ponte Tiene enanos ¿Por qué yo no voy a tener Unos un palumpas? Ya estoy pidiendo un palumpas En la deep web Unboxing Abriéndome en primer un palumpas Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!